Vamos ahora a continuar. Este es el segundo video sobre los obstáculos y temores que impiden que las familias latinas en Estados Unidos compren su vivienda. El tema que vamos a atacar hoy es básicamente el cambio de trabajo. ¿Qué pasa con los obstáculos y temores que impiden que las familias latinas en Estados Unidos? Ser un empleado que recibe talones de cheque y una forma W2 al final del año y cambio porque me van a pagar mucho más en cash o con cheques personales o con cheques de compañía y me cambio porque me van a pagar más. Entonces yo creo que si me gano más va a ser más fácil comprar mi casa. Pero resulta y sucede que aunque esa es una afirmación correcta, hay que tener muy en cuenta que cuando uno cambia de ser empleado de una compañía, cuando recibes un W2 a la otra posición en la cual vas a recibir un 1099, una forma 1099, entonces los bancos van a requerir que tú tengas al menos dos declaraciones de impuestos con las formas 1099. ¿Por qué? Porque a ese banco le va a garantizar que tú tienes estabilidad ya en esa nueva aventura, en ese nuevo negocio, en ese nuevo trabajo como autoempleado. Entonces ese cambio de empleo es una de las cosas que podría afectar y detenerte en la compra de la vivienda. Ahora, a veces es el caso exactamente opuesto. Estoy ganando en cash, estoy trabajando en Uber, estoy distribuyendo mercancía de Amazon o cualquiera de estos trabajos que hoy en día muchas personas hacen y me ofrecen cambiarme a ser un empleado. Muchas veces puede ser incluso que el ingreso sea menor, el del empleo fijo, pero eso no necesariamente es un obstáculo para que tú te puedas cambiar. En este caso el cambio es mucho más fácil de hacer, pero lo que siempre tienes que hacer es consultarnos en la situación del cambio de empleo y no tú solo quedarte pensando acerca de eso que puede pasar. El otro punto tiene que ver con las horas de trabajo, porque las horas de trabajo, para que te las cuenten, tienes que tener al menos 25 horas y tienes un part-time. Si no tienes 25 horas es muy difícil que te vayan a tomar ese tipo de empleo. Entonces, el cambiar de empleo o cambiar el tipo de ingresos que genera, sí es un tema real, pero hay cómo sobreponernos a ellos. Cuando llegan a nosotros los compradores y nos plantean esa situación en medio del análisis inicial, les explicamos qué consecuencias hay, qué pasos hay que seguir, en cuánto tiempo lo podemos lograr, porque una cosa es clara, no existe un solo obstáculo que no se pueda superar en el proceso de compra de casa. Los obstáculos a veces tardan una semana o dos en resolverse y otras veces puede que tarden un año, pero siempre se pueden resolver. O sea que, en este caso, ese temor de cambiar de empleo o de cambiar de tipo de ingresos que no te detenga, lo que necesitas es hablar con nosotros. Así que así los dejamos con este segundo tema de la serie de obstáculos y temores en la compra de vivienda. Hoy queremos agradecerte de manera especial por estar siguiendo nuestros videos. Tus aportes, tus sugerencias, tu feedback, es lo que hacen que nosotros sigamos haciendo estas grabaciones, que investiguemos contenido y que traigamos este tipo de videos para ustedes. Así que, por favor, no seas tímido, comunícate con nosotros, escríbenos a través de YouTube, pero también recuerda que estamos en otros medios sociales y si prefieres seguirnos de manera combinada entre YouTube y los otros, estamos también en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok y estamos en LinkedIn. Así que, a través de estos medios nos puedes seguir, tenemos diferente y variedad de información, pero lo más importante es que lo que hacemos... ...para que te den la alarma de los nuevos videos cuando salen. Y asimismo, comparte con otras personas. Si a ti te sirve la información, es muy posible que hay gente que tú conoces, que te siguen a ti, que se van a ver beneficiados de ella. Gracias por seguirnos.